WCS Paraguay. Somos un programa de Wildlife Conservation Society, Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre. Una organización sin fines de lucro que se dedica a conservar paisajes y fauna silvestre, elaborando soluciones sobre temas críticos relacionados a la naturaleza, en colaboración con el sector productivo, para asegurar que la fauna silvestre y su hábitat prosperen conjuntamente con las comunidades locales. Trabajamos directamente con los protagonistas del desarrollo del país, los propietarios privados. Implementamos estrategias de conservación en zonas altamente productivas. Apoyamos y fortalecemos los trabajos de la Autoridad de Aplicación, MADES. Trabajamos con la Academia para lograr sinergias que beneficien a la vida silvestre y al país. En WCS buscamos integrar la conservación con el desarrollo, vinculando entre sí áreas protegidas públicas y privadas con áreas productivas. Juntos por la Vida Silvestre. WCS 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 WCS